Entonces, existen los centros de custodia de fauna silvestre y los centros de tráfico, que somos como nosotros, bosca. O que los animales no... Bueno, eso lo dices tú, que tú eres la nutricionista. Entonces, tenemos que explicar qué es lo que hacemos nosotros. Entonces, tú te vas a ocupar de la parte... Por lo tanto, nosotros estamos contestando de animales silvestres. Es lo que aquí más o menos, especialmente aquí en Ronavaque, vosotros conocéis que hay mucha, 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 mucha caja ilegal, se saca mucho animal del monte, hay mucha gente que tiene monizos en sus casas, etc. Para saber, pero hay muchos animales que salen de aquí y se envían a ciudades, a países en Europa, a Estados Unidos, se los envían, y ahí es donde entra la problemática. Por ejemplo, todos habéis escuchado hablar de lo que ha pasado con los colmillos de jaguar aquí en Drurré, pensarse bien, oye, si me voy a comprar un filtro de agosto, oye, ¿de dónde viene esta piel? ¿Me explico? Ese es el gran trabajo que hace ONCA, ¿no? Aparte de rescatar a los animales, es bien que nos quieran concientizar y ver la magnitud del problema que es la comercialización, el tráfico de animales. Como bolivianos no dejemos que nos roben lo poco que nos queda, si ven gente que todavía tiene los tigrillos, tienen los jaguares, intentemos denunciarlos porque no está bien, estamos acabando con lo poquito que nos queda. Es uno de los aspectos más importantes de los animales cuando llegan al centro, la alimentación. Desarrollamos dietas especializadas para cada especie, porque unos, por ejemplo, los marimonos comen más fruta que hojas, los maniche más hojas, y se desarrolla una dieta que tenga los nutrientes equilibrados para cada especie y para tenerlos correctamente en buen estado de salud. En los albergues, como nosotros, cuando vienen los animales, los animales tienen que vivir en un hábitat que es parecido a como viven en la naturaleza. Y así es lo que hacemos, que están fuera, están en la selva, están todos los días fuera, algunos están semilibres, que están parados, sueltos, y algunos tienen que vivir en jaula por la noche, pero están fuera durante todo el día. Normalmente lo que hacemos regularmente son analíticas de heces en las cacas para controlar el nivel de parásitos, y en el caso de que algunos de los animales, normalmente estamos todos los días, los estamos observando todos los días, vemos si no tiene algún comportamiento extraño, si ha dejado de comer, si no, entonces instalamos un tratamiento, valoramos cómo está, y también controlamos los pesos para regular que todos tengan el peso ideal, según van creciendo. Los parásitos también son parásitos, se los pueden pasar a los niños, porque siempre dicen, ah, no, es que el niño se ha encariñado mucho con el animal, se ha encariñado mucho con el animal, es que es su bebé, pero ese animal a lo mejor viene con parásitos, y el niño le hace cajita aquí, y el niño a lo mejor no se lava bien, y luego a la hora de comer ¡pum! le sale la buzanera, le sale la teña, que la teña es muy peligrosa. Este, yo me llamo Thais y tengo nueve años. Yo amo mucho los animales, y con mi mamá hemos estado rescatando muchos animales silvestres, que hemos visto que están maltratados por carlas, a veces están mortados por las calles, y yo con mamá los catamos animalitos así, y los mandamos a locas, donde ahí pueden vivir felices. 150 colmillos es de 60, más o menos 50, 60 animales de jaguar que han muerto por 150 colmillos, ¿no? y no es factible, digamos, que entren de 3 a 6 años. En ese sentido, nosotros estamos trabajando aquí, con las instituciones que tienen albergues, custodias, concientizando a la gente. El que está más cortado a nivel nacional, es el tema jaguar que está desapareciendo, porque están, si no me llevo con mis padres, están parando por... Y ya está. fíjate a la mente. Fíjate a la mente. Estánidos de la mente. Estánidos de la mente, en el comercio. ¡Suscríbete! 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 Este es Nemo ha venido del centro de rescate Senda Verde tiene 8 añitos, ya es un adulto, adulto, adulto y es un monito que ha sufrido mucho porque perdió un ojo y el grupo de monos halladores Senda Verde como ya eran muy grandes no lo podían aceptar, entonces necesitaba desesperadamente encontrar un lugar para él en el que pudiese disfrutar de tener a sus hembritas, a su familia porque recién no había llegado le he podido poner el collar sin problema como puedes ver está con ganas de de acaricias y de cancondeo y vamos a ver un poquito la primera interacción así mínima con los monos halladores ¿sabes que le parece? porque yo creo que ella se está fijando y que hay monitos por allí y a ver que es lo que pasa mira, un machito 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 pero es probablemente sí porque de la regla de la regla pero también es liberal pero si está bien, que es un buen signo. También está limpiando, quizás porque se fue bitten por otra moncilla, no sé si aún. Así que hemos llevado a ella con nosotros para un poco de calma y un poco de confort, así que se recoversa y se vuelve a volver a ser feliz. Tenemos la muya que es una monita que hoy hemos encontrado con ánimos bajos y ahora estamos chequeándola, parece que está un poco deshidratada, pero de ánimos, aunque estaba más baja sigue comiendo y bebiendo, así que vamos a probar primero con rehidratación oral en vez de pincharle subcutáneo porque podría ser un estrés para ella y esperar a ver cómo evoluciona pasando la noche en un sitio más calentito, no libre y a ver cómo va. De momento ha ido comiendo bien, vamos a añadirle también las vitaminas y ver un poco la evolución.